Inteligencia de datos Data for Value, interoperabilidad y gestión eficiente de la energía son las tres líneas en las que trabajamos en CETIC, Centro Tecnológico dentro del Área de Tecnologías de Inteligencia de Datos. En Data for Value convertimos la información que genera a diario tu empresa u organización en conocimiento útil que te facilite la toma de decisiones. Mediante técnicas de analítica predictiva, análisis de redes sociales e identificación de patrones, desde CETIC podemos ayudarte a optimizar procesos industriales, generar recomendaciones personalizadas para tus clientes o visualizar la información de tu empresa de manera personalizada y adecuada a tus necesidades. De igual forma, en CETIC aplicamos la tecnología para conseguir que tus sistemas hablen entre sí, fomentando la interoperabilidad. Para ello, trabajamos siempre con estándares, lo que nos permite garantizar que no te quedarás enganchado a una solución de por vida. Nuestros sistemas están pensados para evolucionar contigo. Queremos ayudarte a sacar el máximo valor a tus datos. Somos expertos en la publicación de la información generada por tu negocio u organismo en formatos estándar, abiertos y fácilmente reutilizables. En el proceso empleamos tecnologías W3C de amplio consenso, que fomentan el consumo y la interoperabilidad. Y nos valemos de metodologías propias para garantizar el éxito, la sostenibilidad y evolución de tu iniciativa Open Data. Por otra parte, nuestra experiencia en interoperabilidad y web de las cosas nos permite poder acompañarte para lograr una gestión más eficiente de la energía. Innovamos para ayudarte a alcanzar la máxima eficiencia económica y medioambiental en el consumo y producción energética, llevando así nuestras soluciones tanto al ámbito de la industria como al de las ciudades. Reducir costes en el consumo energético, optimizar el rendimiento de las plantas de producción o maximizar los beneficios obtenidos en la producción de energía están al alcance de tu mano. Podemos ayudarte. ¿Hablamos?